Este fue el panorama durante el viernes en el Polideportivo de Pérez Celedón. Se colocaron primeras dosis y se completaron esquemas. Una buena respuesta por parte de los generaleños al llamado de las autoridades para vacunarse contra COVID-19. Al adelantarse el esquema, acortarse de 12 a 8 semanas, la afluencia de la población iba a ser así, iba a ser bastante. Gracias a ellos hemos tenido una muy buena respuesta. Ayer aplicamos alrededor de 500, hemos estado aplicando un promedio de 500 vacunas de adelanto, esquemas aparte de las que ya les correspondía por esquema o por fecha fijada. En el día de hoy tenemos alrededor de unos 700 dosis para aplicar en segundas dosis. Este sábado el Polideportivo será el único puesto en todo Pérez Celedón que estará habilitado para vacunarse contra COVID-19. Mañana sábado, mañana sábado vamos a estar aquí vacunando a partir de las 8 de la mañana hasta las 2. Con la variante de que vamos a iniciar esquema a personas, a jóvenes de 12 a menos de 18 años con o sin riesgo. Para aprovechar el momento y que todos los jóvenes de 12 años a menos de 18, aunque no tengan factor de riesgo, los podamos vacunar, podamos iniciar el esquema. Aparte de eso vamos a tener AstraZeneca para iniciar esquema a todos los mayores de 20 años y menores de 57 años. Serán varios puestos de vacunación dentro del Polideportivo para que las personas puedan recibir la dosis en forma rápida y segura. Vamos a tener alrededor de unos 7 puestos de vacunación diferenciados por grupo etario y por tipo de vacuna para que podamos aumentar la cobertura de la población de Pérez Celedón y así ir, digamos, disminuyendo algunos riesgos, algunas situaciones especiales que tenemos si se nos presenta contra el COVID. Reiteramos que el Polideportivo será el único puesto de vacunación habilitado en Pérez Celedón durante este sábado 11 de septiembre. Eso es muy importante, o sea, ¿qué significa? Que vamos a vacunar a cualquier persona de Pérez Celedón que le correspondía la segunda dosis, que quiere iniciar esquemas si es adolescente o mayor de 20 años también, e inclusive de gente, aunque no sea del cantón de Pérez Celedón y está por acá, no le vamos a negar la vacuna y entonces se le va a aplicar esa vacuna correspondiente. Recuerde llevar su tarjeta de vacunas y la cédula de identidad.